¡Suscríbete al canal! Después, la respuesta vino por parte del Dan Ortiz. ¿No la vieron? Chéquense este link aquí en la parte de arriba. Le hace clic y los lleva a ese video. Por otro lado, hoy le respondieron también en Chivas al Dan Ortiz. ¿Quieren ver la respuesta del Nene Beltrán y de Alexis Vega? Los invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse a Fútbol con Cerebro. Ya superamos los 20 mil suscriptores. Nos falta entregar una camiseta de Chivas, que seguramente esta semana la estará recibiendo nuestro amigo en Ciudad Nazahuel Coyot. Y para el mes de octubre, comenzando el mes de octubre, vamos a regalar otra camiseta por haber llegado a los 20 mil suscriptores. Gracias, amigos, por acompañarnos siempre aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias a ustedes ya superamos los 20 mil suscriptores. Los invitamos también a que sigan al pendiente, a que activen las notificaciones y a que compartan este contenido. Gracias, amigos. Esto es Fútbol con Cerebro. Vamos a hablar en este video sobre lo que le dijeron al Dan Ortiz y a la gente de la América sobre la grandeza del rebaño sagrado. Quédense hasta el final. Ya damos un poco de contexto. El chico de Calderón dijo Chivas es el más grande porque acá es un club diferente, porque acá juegan puros mexicanos. El Dan Ortiz respondió. Ya les mostrábamos el video. Hoy en Chivas, saliendo un poco del molde, ¿no? Hoy ofrecen conferencias de prensa en la Ciudad de México los dos futbolistas que son actualmente los referentes del club. Seleccionados mexicanos que seguramente los dos van a estar encantados. Yo no tengo la menor duda. Bueno, Alexis, me la juego, apuesto con quien quiera a que va a estar en el Mundial, en la lista final. Y Fernando Beltrán creo que también va a estar en la lista final. Estos dos jugadores mexicanos, Canterán, bueno, en este caso solamente Beltrán es Canterán de Chivas, hablando en el hotel de la Ciudad de México con los colegas, con los medios de comunicación de la capital sobre el partido de este sábado. América contra Guadalajara, le respondieron tanto a Alexis Vega como el propio Nene Beltrán al técnico de la América. Lo que dijo Alexis está muy bueno. Chivas quiere quedarse con el invicto de la América. Por eso vamos a escuchar a continuación lo que dijo el mediocampista, el número 10 del Guadalajara. Alexis Vega, después de mi edad, lo escuchamos también al Dene Beltrán. Te lo digo en serio, yo cuando estaba viendo el partido de Santos-América, yo no quería que América perdiera, quería que empatar o que ganara para que nosotros, si bien o mal, con ese buen juego que estamos teniendo, poderles quitar el invicto que tanto se les sabe. Entonces, ahora está, está dispuesto para poder hacer un buen partido y de cada exjugador que siempre sale a flote por ahí cuando se presentan los clásicos en el cual suelen soltar algunos comentarios en el cual puedan prender el clásico. Pero bueno, yo creo que para la grandeza hay que hablarse de muchas cosas, sobre todo no tiene nada que ver con los títulos, sino su afición, las identidades que representa cada una institución. Y bueno, como te repito, si tú le preguntas a cualquier jugador de la América, cualquier técnico que estude en la América va a defender el prestigio de la América y nosotros estamos de este lado, así que de igual manera vamos a defender siempre a muerte a Chivas. De este lado, nosotros sentimos que somos el más grande médico y bueno, toca asumirlo con esa responsabilidad. Nos sentimos también así porque nuestra oficina nos respalda y bueno, para nosotros somos el más grande médico. Y después, es una pena ver a mis compañeros de selección estar en lesión tras lesión del Tecatito, es un jugador importantísimo para nosotros, para mí es el mejor jugador mexicano y tener esa baja yo creo que sí nos pega bastante porque es un jugador que te puede marcar diferencia en cualquier partido. Y bueno, no se diga de Raúl, después de su lesión ha trabajado bastante fuerte para poder llegar de la mejor manera, ha recaído en algunas lesiones, también el Chucky por ahí ha tenido varias lesiones y uno trabaja para eso, para poder suplir en dado caso de que algún compañero no puede estar, tomar ese rol con esa responsabilidad de aprovechar las oportunidades y bueno, siempre se les desea lo mejor, esperar que se recuperen para que puedan estar con nosotros en las convocatorias en la selección y por qué no en una Copa del Mundo. Bueno, al final yo me siento identificado con Chivas, yo respeto la opinión de él, a mi opinión, pues estoy aquí en el club más grande de México, me siento representado, siento que represento a los mexicanos, lo dije el otro día, si estoy aquí es por algo y es porque en mi familia siempre ha sido una familia donde trabaja, donde lucha, donde todos los días quiere salir adelante y creo que eso es lo que representa Chivas para mucha gente, para los mexicanos, que cada partido queremos demostrar que los mexicanos podemos y que al final no necesitamos de extranjeros para ser un club grande. Y para más que nada agradecerles, porque a pesar de que, como dice al principio, a lo mejor no estaba mucho el apoyo, pero nosotros sabemos de la exigencia de la afición, obviamente todavía no empezaba el torneo, la afición ya no estaba exigiendo de tal manera como es el club, de lo que representa, lo que se necesita para estar en este club. Y después darle las gracias porque creo que mucha gente, muchas personas no dejaron de creer en este equipo, no dejaron de alentar, a pesar de que hubo momentos complicados, hubo también mucha afición que estuvo ahí con nosotros y que nos dijo que nunca nos iban a abandonar, que siempre iban a estar ahí. Creo que al final son más importantes para nosotros y creo que se reflejó mucho porque en el partido del Clásico Tapatío, ahí fue donde ellos dieron todo ese voto de confianza hacia nosotros y nosotros nos entregamos hacia ellos, entonces creo que va de la mano y ahora creo que estamos en una conexión, tanto jugadores como afición y eso es lo más importante para nosotros. Gracias. ¿Qué les pareció amigos la respuesta de la gente del Guadalajara? Por un lado, Alexis Vega diciendo yo quería que no perdiera que no perdiera América contra Santos. El partido estaba 3 a 1 a minutos de terminarse y América lo resolvió. ¿Para qué? Para que no se salga de contexto. Alexis Vega quería que América sumara un buen resultado para que se mantuviera ese invicto que ya suma, si no me equivoco, 9 partidos, 10 partidos. Hace 10 partidos que América no pierde. Chivas quiere quedarse con ese invicto. A eso se refería Alexis Vega. Y por otro lado, el N. Beltrán también respondiéndole al técnico argentino y respondiendo sobre lo que para ellos es importante en cuanto al respaldo de los jugadores que vienen de la banca y que mucho le han ayudado al equipo en las últimas semanas, en los últimos partidos, por supuesto, en esta racha también que Chivas logró conseguir. Hablando también de esta última derrota que sufrió Chivas en el encuentro ante Tigres el martes pasado. Un duelo en el que da la impresión de que el resultado no refleja lo que se vivió en el partido porque Chivas merecía un poco más. Pero también tuvo errores que el cuadro de Tigres, y lo sabemos, lo hemos platicado, fueron bien aprovechados por el equipo universitario. Gracias, amigos, por haberse quedado con nosotros. Los invitamos a que se queden en Fútbol con Cerebro durante todo este fin de semana. Que nos acompañen, tendremos toda la información relacionada al Clásico Nacional. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que, por supuesto, nos acompañen tanto en el previo y con las reacciones posteriores a lo que se diga y a lo que se viva en la cancha del Estadio Azteca en la noche de este sábado allá en la capital del país. Saludos, pásenla bien. Excelente fin de semana para todos. Fin de semana para todos.